Soy Aitor Balbás Ruiz, videoactivista. He participado junto a otra media docena de personas en la producción de una película documental sobre el recrecimiento del pantano de yes. Pues Los malos sueños de Arnepetit es un proyecto que nos ha costado dos años sacar adelante. Nace del deseo de colaborar de tres colectivos distintos que cada uno se sitúa en tres comarcas diferentes. Uno, la asociación Río Aragón, aguas arriba de lo que es la presa de Yesa. Otro, la asociación Yesa más no, la Nagelitú. Y por último, el colectivo al que yo pertenezco que se llama Guzki Videoa que es un proyecto de contrainformación, medioactivismo, en fin, de comunicación crítica. Es verdad, añado, con la colaboración también de Pistu. Lo que ocurre es que en la comarca afectada por el pantano de Yesa se dan cuenta de que les vendría muy bien producir un contenido para lo que antes se llamaba el combate ideológico para avalar sus ideas y en la confrontación con quienes avalan el proyecto. Y entonces se pusieron en contacto con nosotros de manera un poco pintoresca en un concierto, estas cosas que pasan, una conversación así, altas horas. Y bueno, desde primavera de 2013 hasta primavera de 2015 hemos estado dos años trabajando en Auzolan, mucha gente. Es verdad que hicimos una recogida, un micromecenazgo por Internet y ahí se sacaron casi 20.000 euros. Y con eso se han pagado muchas cosas, pero sin el trabajo desinteresado, como tantas cosas se hacen, de muchísima gente, pues no habría sido posible. Primero fue desplazarnos a la zona, entrevistar a un montón de gente que nos pareciera que, bueno, pues para un poco ver qué perfiles había, qué gente tenía que historias interesantes de contar. Yo diría que en principio una cosa que sí que teníamos claro, digo, la gente tanto de Donosti como de Iruña que hemos estado en este proyecto, era que nosotros queríamos ir un poco un paso más allá frente a otras cosas que habíamos producido antes. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra reflexión es que ahora mismo con la democratización de la tecnología, pues bueno, además que ver esta cámara que hay aquí, pues que cualquiera puede hacer realmente producir con acorte, digamos, contenidos, y que si merecía la pena hacer un gran esfuerzo de coordinar a gentes de aguas arriba, aguas abajo, Iruña-Donosti, tenía que ser porque hubiera una ambición, una ambición de producir algo que no estuviera así como muy codificado ideológicamente, que no fuera muy autorreferencial, sino que sirviera para el combate ideológico, digamos, más allá, ¿no? O sea, que planteara, digamos, los debates en terrenos que normalmente son ajenos hacia el mundo del activismo. A partir de ese planteamiento, lo que hicimos fue buscar, combinar de alguna manera la cuestión de la seguridad, que es la que da pie a todo el proceso, porque es en primavera 2013, cuando se sabe que hay unos deslizamientos en la ladera derecha, porque una de las urbanizaciones empieza a verse afectada por un montón de grietas, de asentamientos en las carreteras. Entonces, se combina, digamos, una mirada sobre el problema técnico, la geología, con, de alguna manera, una reflexión, si quieres, más sociológica o antropológica sobre el modo de vida que hay allí, ¿no? Que... Y después también, como tercer elemento, bueno, se da voz a quienes están ahí, digamos, con una postura firme, ¿no? Básicamente oponiéndose, porque lo cierto es que la pelea está en un punto en el que casi toda la gente, que igual en otras peleas y según como tú propongas el debate, interviene claramente a favor de la infraestructura, o sea, aquí está un poco, digamos, a la defensiva, ¿no? De alguna manera, el conflicto se ha llevado a un punto donde lo que se está discutiendo es, digamos, si hay seguridad y si la vida de las personas está garantizada, que es un terreno muy escabroso, entonces, de alguna manera, quien la gente de orden o no de orden, la gente que, bueno, que no tiene una posición activista fuerte, pero que tiene muchos recelos respecto al activismo, ¿no? Pues bueno, mantiene mucha distancia a la hora de... Entonces, que esa es la única razón por la que no están presentes en el documental, porque no hemos conseguido... Pero bueno, nosotros con todo no hemos querido tampoco, pues eso, ni a leccionar, ni a orientar y tal, sino simplemente abrir un poco melón, abrir el debate, ¿no? El problema de la gestión hidráulica, es que, de alguna manera, la gestión hidráulica, que además no respeta, de alguna manera, contornos políticos, ni geográficos, ni geopolíticos, que dice que la cuenca del Ebro está en Cataluña, está en Euskal Herria, está en Aragón... Es decir, como que obliga a pensar en unas claves que no son las que la mayor parte de la gente piensa, ¿no? Pero digamos que el asunto del agua en el Estado español es como uno de los mitos del nacionalismo español. ¿Por qué? Pues porque su propia climatología y el territorio es muy desequilibrado hídricamente y ha tenido... O sea, pues históricamente hay como una... Digamos que el progreso se construye sobre un deseo de transformar los desiertos en vergeles, ¿no? O sea, convertir tierras yermas y estériles en vegas, ahí como uberrimas, ¿no? Ricas y tal y cual. Y realmente, o sea, el consenso que hay ahí entre... en la casta, en la casta política hidráulica y es muy fuerte, ¿no? Porque ellos, digamos, que operan con una única idea que es almacenar agua es bueno, ¿no? Es... Igual que ahora con las riadas te decían no, es que limpiar los ríos es bueno. De hombre, claro, es que eso es inapelable, ¿no? O sea, digamos de alguna manera en el término del debate ideológico tú no te puedes oponer a alguien que te dice que limpiar algo sea bueno porque lo contrario de limpiar es ensuciar, ¿no? Como resumiendo mucho desde el siglo XIX hay un hilo que va cosiendo toda la... digamos, todo el desarrollo en la península, ¿no? en el Estado también en Afarroa o sea, igual en Álava en Gipúzcoa, en Vizcaya menos pues porque el clima es oceánico, ¿no? Es decir, que ahí digamos que las necesidades son otras y el debate se compone de otra manera bueno, aunque también tiene sus peculiaridades porque gran parte de las riadas que hay ahora y de la capacidad destructiva de los ríos en el norte como en el sur como estas que ha habido últimas en esta primavera no tiene que ver con que lleva más por el cambio climático tiene que ver con que los ríos se están convirtiendo cada vez más en canales se están ocupando las llanuras de inundación de los ríos y las zonas, digamos, de avenida natural, de desborde y cuando tú encajas el río hay una ley en física de Sberberni que la velocidad por la sección es constante es decir, que una misma sección si estás diciendo esta velocidad si tú disminuyes la sección aumenta la velocidad si el río tiene un cauce así y lo vas disminuyendo aumenta la velocidad aumenta la energía cinética la capacidad estructura, ¿no? y pues ha habido inundaciones pues en el 81 en Bilbo yo creo que el Urala y el Deva y el Orias son ríos sometidos a un estrés brutal absolutamente arrasados como ríos, ¿no? sin vegas, bueno, en fin vamos a un modelo en Europa después de la directiva Marco Belagua del año 2004 a un modelo que rompe completamente con lo que sería una sociedad donde el agua es un derecho el agua deja de ser un derecho para convertirse en un bien de uso eso automáticamente genera una arquitectura jurídica distinta es decir, que no hay derecho al agua en cualquiera de sus vertientes es decir, el agua como elemento lúdico el agua como agua de boca el agua como recurso agrícola para la agricultura el agua para la industria es decir, entonces todo eso está cambiando muy profundamente y hay claros ejemplos todavía ayer leí que una de las ciudades que corre el riesgo de privatizar el consorcio de aguas es Gasteiz del Estado cuando en Europa ya se han privatizado en la última década y está habiendo un retorno otra vez se están volviendo a renacionalizar entonces hay una estrategia muy clara es decir, las presas que por ejemplo en el Estado español han tenido 50, 75 años de contratas de cesiones públicas organismos públicos, semipúblicos ahora están empezando a privatizar como los envases de Álava ¿qué quiere decir eso? que claro quien tenga un salto hidroeléctrico de una presa lo que tratará es de que ese pantano esté lo más lleno posible porque cuanto más lleno esté el salto hidroeléctrico es decir, el salto del agua que mueve la turbina que produce la electricidad por la segunda ley de Faraday más funcionará entonces eso está dando ya el pantano de Itoiz está privatizado la electricidad que produce el canal de Navarra tiene todo lo que son los ramales para regar están hechos con un peaje en la sombra están privatizados entonces lo que quiero decir es que hay hay un problema muy grave porque toda la gestión del agua no ya solo que en el Estado español tenga un un componente digamos muy pues eso muy rígido y muy cafre sino que además ahora la ola que viene digamos a nivel global va a facilitar políticas del agua que lo que van a hacer básicamente es privatizar los beneficios y socializar las pérdidas ¿por qué? pues porque cuando hay un problema es decir, cuando hay un problema con el lindano en la zona de Munguía o en Sabiniani o en Huesca y la empresa se declara insolvente o la empresa ya se ha ido hace 20 años porque es sueca o por lo que sea pues que impaga la administración cuando el ave perfora en Santander o en Málaga un acuífero pincha un acuífero y a 15 o 20 o 30 pueblos les deja sin agua para siempre para siempre y jamás quien tiene que afrontar el suministro de agua a esas comunidades en la administración o sea, yo formo parte de un proyecto que tiene 21 años que es Euskibideak a lo largo de los cuales bueno, es que cuando se empezó pues imagínate o sea, era el mundo analógico o sea, es que no sé ya ni se montaba o sea, es no sé el paleolítico de la comunicación ¿no? que decir que con esto que hemos hecho muchas cosas nosotros sobre todo lo que hemos tratado es de generar contenidos en torno a conflictos que había en nuestro territorio que nos parecían interesantes con relación a pues al territorio al medio ambiente a los conflictos ecologistas toda una parte también de memoria histórica memoria democrática memoria política el conflicto vasco también sobre la lucha feminista internacionalismo bueno, un poco todos los centros sociales casas ocupadas ¿no? hemos tocado, digamos pues hemos hecho una producción de amplio espectro además distribuíamos contenidos de otra gente teníamos un fondo de pues 160 o 200 documentales y entre que decir de gente sobre todo del resto del Estado también de Euskal Herria de Cataluña y entonces había también contenidos específicos relacionados con el agua había pues bueno me acuerdo por ejemplo a Contracorriente un documental sobre toda la problemática del trasvase del Ebro al Mediterráneo una recopilación de cortos sobre Itoiz sobre el pantano de Itoiz la lucha que hubo contra esa presa también a nivel internacional una sobre una reflexión sobre un gran bals en la India en el Bahía en Armada entonces a tu pregunta si hombre todo pues bueno y más en la sociedad digamos como se está ahora la sociedad conformando pues claramente cualquier proyecto de estos genera ¿no? después unas ramificaciones nosotros aunque es bien cierto que te quedas bastante deslomado de una cosa de estas o sea son dos o tres años de paliza económicamente es una cosa ruinosa pero pero sí que bueno por responderte con lo concreto a una parte del equipo es decir que en el equipo hemos estado en el equipo digamos en el núcleo hemos estado al final pues diría que entre 5 y 10 personas a una parte de ese equipo sí que le ha le ha supuesto una reflexión como muy profunda y sobre la posibilidad que ahora está trabajando de hacer alguna otra cosa sobre el agua más general pero ¿no?